¿Qué tal Gears? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Deck y bienvenidos al sexto episodio ya de la serie ¿Cómo ser un buen líder? Esta vez nos tocó en el mapa de Banco de Arena Y vamos a iniciar, me acabo de meter en esta partida y ya me tocó ser el líder y comenzamos Y la parte fundamental de este mapa, observenlo, es ganar arriba Si ganamos arriba es seguro que tenemos la partida ganada porque es la zona vital en este mapa Así es que vamos a tratar de ganar arriba, vamos a ver, uy, pero ya nos lo ganaron los locos Así es que hay que regresar, vamos a ver cómo nos podemos apoderar Mientras hay que regresar, tenemos que ir al localizador, uy, ahí viene un Cantus Uy, lo vamos a matar, vamos a matarlo, y cayó, 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 ya moriste, ya moriste No, ¿por qué no mueres? ¿Por qué no mueres, Johnny? Bueno, vamos a ir otra vez hacia atrás, uy, uy, me tiran, cuidado Uy, cuidado con el Franco, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? No, no hay nada, qué bien Bueno, eso es otra parte que tienen que recordar, Gears Que, aunque estén tirados, pueden activar su radar Entonces, el estar tirado, activas tu radar, ¿para qué? Para que veas por dónde vienen tus enemigos Y alejarte lo más posible hacia un amigo para que te reanime Otra vez vamos a ir a ganar arriba, vamos a meter una bomba para ayudar a mis amigos Ahí viene otra vez este Cantus ¡Johnny! Te voy matando dos veces, Johnny Bueno, seguimos, vamos a seguir y, oh, y acabamos de ganar arriba Ya ganamos arriba Así es que, va, creo que ya está ganada la partida Solo falta que maten a la reina Creo que ya se la van a matar Uy, ya la mataron Y ganamos Hay que cuidar también nuestras espaldas Acuérdense que aquí hay dos, doble entrada Hay que cuidar nuestras espaldas Pero, ahí como lo ven, no hay nadie Los cuatro vienen de enfrente Es un error de este equipo, pues, pero ¿Qué le podemos hacer? Y también hay que cuidarnos de los francos Porque recuerden que en este mapa salen los francos Y el boomer Así es que hay que cuidar la espalda Pero esta vez ya quedan tres Y los tres están aquí Vamos a ver, solo queda uno, creo Vamos a ver, ahí está, queda uno Y creo que no se mueve No se está moviendo Vamos a ir a matarlo A ver si... ¡Uy! Ya se movió, ya se movió Así es que vamos a localizarlo Para que nuestros amigos vayan por él Vamos a ver, ahí está Lo localizamos Y se lo mostramos a nuestros amigos Así es que seguimos Vamos a ayudarles de lejos A ver, a ver A ver si muere Vamos, vamos Y, como lo ven Ganamos Ya ganamos Sacamos la partida Esto fue Banco de Arena Y los espero en el siguiente video Yo soy Mr. Ray Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!